¡Muy bien! ¡Richi! ¡Eso es! ¡Oyelo! ¡Sí! Lo que siento por ti es la motivación Tú me haces yo sentir a que mi corazón Tanto amor Tanto amor Es así para ti Todo bien para ti Y hacer yo sentir Es amarte a vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Reciendo tus nubes Cuando tú te besas Diciendo que hoy no Pasando en el cielo Si te llores cerca Por favor de tu pelo Mi niña bonita Brilla hasta el deseo Te quiero que te quiero Yo pasé te quiero Por esto me daño Te he desesperado Cuando estamos juntos Tomanos en amor ¿Cómo dicen? ¿Aquí hay amor? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!